Al amanecer deseo renovarme en la comunión con mi Dios Un saludo cordial a todos los auditores y continuamos con este devocional diario La serie que estamos viendo lleva por título Nuestra visión e identidad en la vida de la iglesia El verso de oración hoy lo encontramos en el libro a los Efesios capítulo 1 verso 22 Los invitamos a disfrutar este versículo con toda oración y en el espíritu Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia Señor Jesús y sometió amén y sometió todas todas las cosas bajo sus pies Le alabamos Señor en este día y le damos gracias por los hermanos, por las hermanas que le aman, que le adoran y que también le buscan Gracias por estar nuevamente escuchando su voz, escuchando su palabra Rogamos al Señor que podamos permanecer el más tiempo posible en el espíritu Para que podamos ver la visión celestial Para que podamos ver todas las cosas que el Padre planificó Para colocarlas en mano de su Hijo Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia Cristo es todo lo que necesitamos Hoy rogamos para que nuestra visión sea ampliada Que no solo veamos a Cristo, sino también veamos a la iglesia Aleluya, alabado sea Dios Hoy presentamos Una visión celestial El Señor necesitaba ir a Jerusalén y ser asesinado Padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas Y de ser muerto y resucitar al tercer día Porque esto era parte de ese plan, era parte del plan de Dios En el Evangelio de Mateo, capítulo 16, verso 22, dice Entonces, Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle Diciendo Señor, ten compasión de ti En ninguna manera esto te acontezca Pero él, volviéndose, dijo a Pedro Quítate de delante de mí, Satanás Me eres tropiezo Porque no pones la mira en las cosas de Dios Sino en la de los hombres Aquí hay principios, queridos hermanos Principios que para vivir la vida de la iglesia O para ser edificado Tiene que ser de acuerdo Con lo que Dios determina Y no Con lo que los hombres pueden ver O pensar O sentir Entonces Jesús dijo a sus discípulos Si alguno quiere venir en pos de mí Niéguese a sí mismo Y tome su cruz Y sígame Lo que el Señor estaba diciendo Era que Él iría a edificar Su iglesia Junto con todos los que serían parte de su asamblea Y que todos los que hacen parte Necesitan también hacer algo Pero no pueden hacer las cosas A su propia manera A su propio gusto Sino Que tiene que ser de acuerdo Con la voluntad del Señor Que es la misma voluntad del Padre Es decir Que el Señor decía Que su voluntad debía prevalecer Por Sobre la voluntad de los discípulos Y también sobre Sobre la nuestra Sobre nuestra voluntad Eso Queridos hermanos Queridos auditores Es negarse a sí mismo Si no nos negamos A nosotros mismos No hay manera De que esta edificación Ocurra Y Si no Crucificas la carne Con sus pasiones Y con cupiscencias Y no tomas la cruz Y crucificas Lo que tú piensas Lo que tú decides Será muy difícil Que haya edificación Porque el Señor dice Yo Yo soy La cabeza Entonces Amados hermanos La revelación De la iglesia No solo está En Mateo Capítulo 16 Aunque aquí Tenemos los fundamentos Ahí tenemos Los principios Y el primero Y el primero de ellos Es que Quien va a edificar La iglesia Es Jesús Nadie edificará La iglesia Excepto Cristo Hermanos Pongamos atención A la palabra de Dios Que dice Yo Yo edificaré Mi iglesia Dice el Señor Dice el Señor Y ella Prevalecerá Contra las puertas Del infierno Del Hades Pero Tienes que Negarte a ti mismo Tú Y yo Tenemos que tomar La cruz Y seguir al Señor ¿Por qué? Porque de lo contrario Si no haces esto Serás usado Por Satanás Y te convertirás En piedra De tropiezo Que el Señor Nos libre El mismo Que recibió La revelación Del Padre Fue Pedro ¿No? Unos minutos Después Estaba siendo Utilizado Por Satanás Ahora usted Piensa Que podemos Escapar Nosotros De esto Fácilmente La naturaleza Humana Camina Junto Con la naturaleza Divina Porque nosotros Creemos Y recibimos La naturaleza Divina Pero Seguimos Con la naturaleza Humana Y Lo que tenemos Que hacer Hoy Es aprender A depender Del Espíritu Necesitamos Volvernos Al Señor Para que Podamos Escuchar Su voz Y ser Dirigidos Por Él Y esto Nos Impedirá Hacer las Cosas Por nosotros Mismos Porque Eso Obstaculiza E impide Que seamos Usados Por el Señor Para la edificación Yo sé Yo sé que esto No es fácil No ha sido fácil Tampoco Para mí Pero ruego Al Señor Todos los días Que el Señor Me ilumine Me alumbre Me haga vivir Más tiempo En el Espíritu Me haga Sentir Percibir Por su palabra Por el conocimiento Del amor A su palabra Me haga Percibir Las cosas Espirituales Con mayor Poder E intensidad Eso es lo que Debemos rogar Al Señor Que podamos ser Sensibles Cada día Más Al Espíritu Entonces Queridos hermanos Necesitamos Ver más De lo que La palabra Nos muestra A nosotros Y a Jesús Cristo Que nos revela La iglesia Y también Lo que se nos Revela En las enseñanzas De los apóstoles Que nos muestran Lo que Es esta iglesia Gracias a Dios Por la enseñanza De los apóstoles Gracias a Dios Por estos principios Para la vida De la iglesia Más Necesitamos A avanzar En la visión De la iglesia Y esta visión En nosotros Necesita Progresar Hacia la visión Del cuerpo De Cristo Cuando vemos La iglesia Como cuerpo De Cristo Entonces Nuestra visión Se amplía Porque cuando Tenemos la visión Solo de la iglesia Como asamblea Nosotros vemos Que es una Reunión De personas Así que Si nos reunimos Un número De personas Que creen En Jesús Eso lo hace La iglesia Y es parte De la iglesia Pero para que Esta iglesia Sea edificada Entonces es necesario Ver que la iglesia Es el cuerpo De Cristo Efesios capítulo 1 Versos 20 Al 23 Dicen La cual Operó En Cristo Resucitándole De los muertos Y sentándole A su diestra En los lugares Celestiales Sobre Todo Principado Y autoridad Y poder Y señorío Y sobre Todo Nombre Que se Nombra No solo En este siglo Sino también En el venidero Y sometió Todas Las cosas Bajo Sus pies Y lo dio Por cabeza Sobre Todas Las cosas A la iglesia La cual Es su cuerpo La plenitud De aquel Que todo Lo llena En todo Aleluya Por este Versículo Ya vieron Aquí Hermanos Queridas Hermanas Esto es Una visión Celestial De lo que Es la iglesia Y esta visión Es de que Cristo No permaneció En la muerte Él resucitó Y fue Elevado A los lugares Celestiales Y se sentó Allí A la diestra De su padre Y fue Colocado Todo Todo Todas Las cosas Fueron Colocadas Bajo Sus pies Y que Él está Sobre Todo Nuestro Señor Nuestro Cristo Él está Por encima De todo Alabado Sea el Señor Alabada Sea Su palabra Santa Esto Que acabamos De ver Aquí Queridos Auditores Es Una Visión Celestial Hasta Aquí Llegamos Hoy Mañana Continuaremos Con este Precioso Mensaje Que todos Podamos Tener Una Visión Celestial Y podamos Permanecer Un día Más Viviendo Más Tiempo En El Espíritu Que todos Tengan Un día Colmado De Muchas Bendiciones Amén